Al mediodía tuvimos un hecho de un robo con arma blanca en una tienda que se encuentra ubicada sobre calle Avenida del Trabajo del 490. Allí en horas del mediodía, en una tienda, habría sido abordada la propietaria de la tienda en cuestión, habría ingresado un masculino, una persona de sexo masculino, con la cual la habría amenazado con un arma blanca y le habría sustraído la suma de 465 pesos, dándose la fuga inmediatamente de dicho local, no resultando lesionada la propietaria, pero sí se encontraba muy asustada. Y a posterior, sobre datos vertidos por algunos testigos presenciales y circunstanciales de fuera del negocio, ya tendríamos identificada a la persona con una pod y se está trabajando sobre el hecho en cuestión. ¿Se llevan artículos del local? Por lo que nosotros tenemos, lo que ellos habrían lanzado es por la recaudación, dinero en efectivo por la suma de 465 pesos. Después, bueno, tuvimos también ese mismo día, en horas de las 13.52, en lo que es la jurisdicción del barrio, en la calle Maestro Neuquinos y Elordi, hay una persona que hace cobranza con su hijo, fueron abordados por dos personas de sexo masculino, con las cuales, con armas de fuego, los cuales no pueden identificar, solamente con personas de sexo masculino, con armas de fuego, habrían sustraído parte de la recaudación que ellos tendrían, que iban recaudando debido a las cobranzas que hacen. Y movilizaron las motocicletas, luego se dan a la fuga hacia el barrio Belgrano. No puede precisar la cantidad de dinero y se está trabajando en este hecho con las cámaras de seguridad y bueno, ya también estamos muy cerca de obtener resultados positivos sobre el hecho en cuestión.